En principio les quiero decir que van a entrar al bailando, está llegando el escribano. Cuatro o cinco parejas. Estamos definiendo, ver si podemos coordinar para que sigan en el certamen tanto el cantante de Rombay, Fernando Vázquez, que estuvo acá por el tema de las giras y el cantante Agustín Casanova, el líder de Marama. Van a entrar entre cuatro y cinco parejas. Hasta acá confirmadas los que van a entrar al bailando. Va a entrar Nicole Neumann, va a entrar Lizzie Tagliani y va a entrar Barbie Vélez, confirmadas. Va a haber una o dos parejas más. Lo vamos a definir mañana las dos parejas que quedan. Una o dos parejas más. Señores, que se van a agregar a las 15 que van a quedar en este...